Por medio del Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia se reúnen los actores involucrados de nuestra comunidad para brindar ideas en la consolidación de un plan local de turismo. Realizando una reunión con los actores locales del turismo, empresarios, personas vinculadas con la actividad, personas que manejan embarcaciones, transporte, todo relacionado con el tema turístico, prestadores de servicio turístico en general, también hay concejales, de los nueve concejales tenemos cinco y tenemos personas de la administración pública vinculadas también con la actividad turística. Guatapé es un municipio que cada día toma mucho más fuerza en la parte turística, por tal razón se requiere trabajar en la creación de un plan que brinde herramientas de desarrollo local. Estamos invitando a Guatapé que es hoy uno de los municipios con mayor importancia turística para el departamento de Antioquia para que sea uno de los municipios más dinamizadores del plan de desarrollo turístico de Antioquia. Guatapé no solo tiene potencial, sino que tiene mucho que ofrecer al visitante hoy. Obviamente hay elementos por organizar, cosas que hay que terminar de elaborar, pero ya Guatapé ha empezado a dar el salto cualitativo de lo potencial a lo real y ese es uno de los elementos importantes con que puede caracterizarse hoy ya el municipio como destino turístico. Para el plan departamental obviamente hay unos lineamientos que incorporan el tema de planificación, el tema de infraestructuras, el tema de calidad, el tema de promoción, el tema de educación y formación. Esos son los lineamientos en el tema departamental, el tema de sostenibilidad también. Ya en Guatapé lo define el grupo de actores, los actores, ¿de dónde creen ustedes como municipio, como destino turístico que tenemos que hacer más énfasis para organizar la actividad en el municipio? Este trabajo busca localizar las dificultades en la prestación de servicios en la localidad para plantear nuevas propuestas y buscar una solución a estas necesidades. Actualmente en el municipio de Guatapé estamos con la mesa de productividad, con actores sociales de diferentes índoles del municipio, muy comprometidos en la parte de turismo, de emprendimiento. Actualmente estamos a la par con el plan de desarrollo, organizando también, no el plan local de turismo porque el plan ya existe, sino organizándolo para poderlo presentar nuevamente al consejo para que le demos como una organización a lo que es el turismo en sí. Sabemos que Guatapé es un potencial turístico muy grande, que está organizado pero que hace falta de pronto articular varios sectores en estos momentos para que fluya el plan local de turismo y poderlo presentar al consejo municipal para que ellos lo aprueben conjuntamente con el plan de desarrollo municipal. Algunas falencias de pronto es en la organización del malecón, con las ventas ambulantes, la organización de los barcos, igualmente el ordenamiento ambiental del embalse, eso es lo que en estos momentos queremos, algunas otras que estaremos analizando dentro del comité municipal de turismo. Es muy importante para todos los entes del turismo en el municipio de Guatapé estas reuniones que está promoviendo en el momento la gobernación de Antioquia y interesante también el apoyo que se está dando desde el gobernador nacional a la elaboración del plan municipal de turismo. En cuanto a las diferentes empresas de turismo del municipio, el beneficio con seguridad que va a ser muy grande Una de las cosas que se quiere incentivar es la organización, entonces que todos los grupos o todas las empresas, bien sea hoteles, restaurantes, en un momento dado estemos organizados y podamos trabajar por el bien de todos nosotros y del municipio en general. Este trabajo se continuará realizando en donde se busca que la comunidad que presta servicio turístico participe y aporte ideas para consolidar entre todos un plan local de turismo. En la actualidad estamos trabajando con la mesa de productividad para el 22 de febrero a las 3 de la tarde tenemos una reunión, invitamos muy cordialmente a todos los sectores que quieran participar dentro de esta mesa de productividad de emprendimiento. Igualmente también estamos formulando lo del plan de desarrollo, vamos a tener una sede en la cual todos ustedes van a participar, que nadie se quede callado, que participemos y que demos ideas, sugerencias para este plan de desarrollo y para el plan de desarrollo turístico local. Gracias. Gracias. Gracias.